Bueno, pues muy buenas noches a todos. Creo que el tema de hoy tiene mucha, tiene pues una gran carga de esperanza, que al final de cuentas esa es la gran palabra y el gran mensaje que nos deja Jesucristo. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, es el tema Doctrina Social de la Iglesia, la gran desconocida. Es el tema de hoy, pero también es el tema, así dicho, con mayúsculas, porque precisamente la Doctrina Social de la Iglesia, pues hoy se está presentando, sí, como la gran desconocida, pero como la gran alternativa para la crisis social en la que estamos. Bueno, en la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es lo siguiente. Pues vamos a empezar con algo bien simple, el contexto actual. Y dentro del contexto, el contexto actual, en lo siguiente, en la siguiente parte de la diapositiva, vamos a ver esta imagen. Y estamos viendo la imagen de una vaca y seguramente ustedes en algún curso de estos motivacionales que luego hacen, habrán escuchado esta famosa historia, este famoso cuentecito de la vaca en la que un maestro anciano lleva a su discípulo joven a caminar por unos pueblos. Y entonces llegan a una casa en la que se encuentran, pues una casa muy, muy sencilla, en la que la familia, pues tiene una vaca, una vaca que, pues, les provee de todo, leche, queso, crema, lo que sea. Ahora, una parte de eso lo venden para sobrevivir y lo otro, pues, este, lo otros, la otra parte se la quedan ellos para consumirlo, este, como familia. Pero, pues, la vaca ya estaba raquítica, ya estaba moribunda y, pues, en su peregrinar le piden posada a esta familia, se lo conceden y en la noche el maestro le dice a su discípulo. Bueno, ahorita que todos se vayan a dormir, tú vas a hacer lo siguiente, te sales en silencio y a la pobreza vaca raquítica que ya no da más de sí, la jalas de la cuerda y te la llevas aquí a la barranca y la avientas y entonces ya la tiras y a que se muera. Y entonces el discípulo, pues, se quedó como sorprendido, como que le dice tú hazlo. Bueno, pues va, lo hace y, bueno, al día siguiente se despiden y siguen con su peregrinar. Y entonces, años más tarde, este discípulo regresa con el cargo de conciencia y va a buscar a esta familia y se encuentra que, pues, en ese lugar de esta familia austera, sencilla, encuentra una casa enorme con grandes viñedos y con un montón de animales en una granja muy grande y todo muy bonito. Toca para ver dónde se habría ido aquella familia y se encuentra con que, pues, era esa misma familia la que había conocido años atrás, pero que ahora vivían casi casi en la opulencia. Y entonces, pues, les dice, vengo, pues, a pedirles disculpas porque aquella noche pasó esto, esto y esto. Y entonces la familia le dice, pues, es que, pues, más que venir a pedir disculpas, nosotros te queremos agradecer porque si no hubiera sido porque tú nos tiras a la vaca y la matas, nosotros nos hubiéramos quedado en nuestra zona de confort y no hubiéramos prosperado. Pero gracias a que de repente nos vimos sin el sustento, el principal fuente de sustento de nuestra familia, pues, no fue hasta ese momento a que nosotros no nos reinventamos, no nos pusimos las pilas para empezar a salir adelante, porque al no tener la vaca, pues, ya no teníamos cómo sobrevivir. Bueno, esta historia, así dicha, pues, puede ser una analogía con lo que estamos viviendo. Esa vaca es el sistema sociopolítico, cultural, económico, educativo que en todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, venimos viviendo desde hace muchos años y lo sabemos que será 30, 40 años. Este sistema es una vaca raquítica que ya está moribunda, que ya venía dando sus últimos pasos. Y resulta que ahora nos encontramos con una pandemia que del año pasado para acá lo que hizo fue a tomar esa vaca y terminar de desbarrancarla. Ese es, digamos, como que el contexto general. Y ahora nos encontramos precisamente en ese momento en que la vaca está muerta y todos estamos en una crisis general de todo tipo. Y bueno, pues, uno platicando con, yo creo que todos lo hemos hecho, platicando con gente, conocidos, amigos y demás, pues, empezamos a pensar desde nuestra realidad y la realidad de nuestra comunidad, pues, qué podemos hacer, porque realmente esto está muy feo, hay mucha incertidumbre y, sin embargo, se nos está olvidando una cosa. Y esa cosa que se nos está olvidando es precisamente que los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, pues, precisamente, tenemos una herramienta que, al parecer, no conocemos a fondo, medio la hemos llegado a escuchar, pero que si la hubiéramos comenzado a aplicar, a poner en práctica de muchos años para acá, con toda la profundidad que implica, porque esa es la clave, hay mucha gente que la ha intentado aplicar y a lo mejor han quedado incompletos, pero si nosotros lo hiciéramos, lo hubiéramos hecho así, tal vez hubiéramos logrado frenar mucho de lo que actualmente tenemos. Y, precisamente, esa es la doctrina social de la Iglesia, esta gran desconocida, que para muchos es algo que suena por ahí, pero que no hemos llegado a profundizar en toda su plenitud. Este es el contexto general del siglo en el que nos encontramos, de la época en la que estamos, pero hay otro contexto que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva vamos a ver una cosa, y es lo siguiente. Hay una herencia que nos dejó el siglo pasado, que es lo que ha hecho que estemos en el momento actual. Y entonces vamos a encontrarlos en general, porque tampoco podemos profundizar demasiado por la cuestión del tiempo, que el siglo pasado nos dejó dos cosas. Por una parte, ustedes ven ahí en pantalla, que nos dejó el colectivismo como una corriente de pensamiento, que se concreta en hechos bien concretos, y al mismo tiempo, después del colectivismo, nos dejó el individualismo. Vamos a ver ahora más adelante, en la siguiente diapositiva, pues dos ejemplos claros. Colectivismo. Un ejemplo de colectivismo de lo que nos dejó el siglo pasado fue el nazismo. El individualismo que vino posterior a esto, pues es, lo vemos en la imagen, pues es este, esta idea de que el individuo está por encima de la sociedad, del grupo. Ahora, aquí hay que tener una cosa muy, muy en cuenta, porque además de ser súper interesantísimo, para muchos puede llegar a ser como un romper cierto esquema. Y a lo mejor voy a criticar a gente, hacer una crítica de grupos o formas de pensar que desafortunadamente también nos toca a los que somos católicos. Yo confieso que también he caído un poco de esto, hasta que empecé a meterme hace un par de años en este tema de la doctrina social de la iglesia. En general, echamos la culpa a nuestros problemas de hoy en día a todo lo que tiene que ver con el colectivismo. Y entonces vemos ahí la imagen del nazismo, pero también existe la China de Mao, existe la Rusia de Lenin y de Stalin, y podemos dar muchísimos, muchísimos ejemplos. En el fondo, en el fondo, ¿qué significaba esto del colectivismo? El colectivismo es una forma de pensar en la que el grupo, el colectivo, está por encima del individuo. Y esto tiene unas repercusiones horrorosas, porque si esto es así, entonces la persona humana, el ser humano, se pone como algo que está para servir al grupo, para servir al colectivo. Y por ello entonces nos encontramos que en estos grupos, estos grupos, pues sacrificaban personas, eran capaces de pisotear a hombres, mujeres, que a lo mejor no estaban sumando a los ideales de este grupo. Pasa la Segunda Guerra Mundial, y entonces, ¿qué surge? Pues surge una alternativa a este tremendo sistema, y surge el capitalismo. Pero el capitalismo lo que hace es, y lo sabemos, es ir por el lado contrario, centrarse en el individuo, porque lo que importa es generar capital, y a veces la tendencia es, como lo estamos viviendo actualmente, a generar el capital a costa de cualquier cosa, incluso de los mismos individuos, o también incluso de la misma sociedad. Entonces nos encontramos que aquí es al revés. El individuo se pone por encima del colectivo. Bueno, esto en general es, digamos, como que la herencia que se nos dejó del siglo pasado. Y les decía yo que probablemente muchos hemos caído un poco en la tentación de echarle toda la culpa a los colectivistas, que tienen una base marxista, una base comunista, pero no nos hemos dado cuenta que el individualismo, que es lo que fomenta el capitalismo, de alguna manera tiene la misma raíz, tiene la misma raíz porque genera lo mismo. Yo, individuo, estoy por encima de todo el mundo. De la sociedad o de cualquier otro colectivo. Pero los colectivos están formados por individuos. Entonces esta mentalidad pone por encima al individuo de los demás individuos. Entonces terminas pisoteándolo igual que como lo hacían los colectivistas. Siguiente diapositiva. Nos encontramos entonces con que el colectivismo y el individualismo, estamos hablando, que son las dos visiones del comunismo y capitalismo. Rodrigo, si me ayudas, por fa. La siguiente es, pues que tienen una base. No, antes, antes. Esa. Una base materialista. Esa es la esencia de los dos. Y esto es una herencia que, como bien sabemos, viene, sí, del pensamiento marxista, pero que ese pensamiento marxista se vino gestando. Si nos vamos hacia atrás, lo podemos ubicar en 1789 con todo este embrollo de la revolución francesa, la ilustración, etcétera, etcétera. Claro, si nos vamos a todo, a irnos hacia la causa última, pues la causa última es el pecado original, ¿no? Pero bueno, digamos que históricamente hablando, lo podemos ubicar ahí. 1789. Se empieza a gestar todo este pensamiento que al final, ¿qué era? La diosa razón ponerla por encima. Entonces, lo que importa es lo material, lo palpable, lo que podemos nosotros constatar de manera empírica, de manera racional. Y entonces, todo lo que tiene que ver con trascendencia, ¿saben qué? Lo dejamos de lado porque no se puede verificar. Entonces, todo esto se nos hereda aquí. Y entonces, en esencia, los dos, tanto colectivismo, comunismo, marxismo, nacionalsocialismo y todo lo que ustedes quieran, como capitalismo, individualismo, egocentrismo, etcétera, etcétera, tienen esa base materialista porque la visión es quitar la trascendencia y centrarse en lo, en la inmanencia, en lo que permanece aquí, que es palpable y que se puede tocar la materia a final de cuentas. Entonces, nos vamos a encontrar que aunque aparentemente el capitalismo se presenta como la opción alternativa al horroroso colectivismo que nos trajo el marxismo y el comunismo, sin embargo, es otro camino que nos lleva al mismo destino, que es el aplastar al ser humano, ¿no? Bueno, ese es, digamos, que el contexto, el contexto general. Lo menciono aquí así porque en este plan de confesión que les decía yo hace un momento, pues sí me encontré con muchos amigos conocidos que pensaban que este tipo de pensamiento era un pensamiento totalmente anticristiano, que cómo te atrevías a decir que el capitalismo era también como que un poco de la misma naturaleza del colectivismo cuando pues fue la alternativa. Y sí, yo llegué a tener muchísimos pleitos con personas también de la misma iglesia que a lo mejor no agarraban mucho la onda porque precisamente no alcanzaban a ubicar todo este recorrido muy rápido, muy somero que acabamos de hacer a nivel histórico y sobre todo a nivel filosófico. Porque todo esto es a nivel filosófico que después se concreta en creaciones de sistemas. Y esto es sumamente importante porque todo esto genera sistemas. ¿Y por qué la palabra sistema es importantísimo? Porque la palabra sistema es una manera de hacer todo el objetivo de quitar la trascendencia y quedarse en la inmanencia. Ya no tienes que pensar, ya no te tienes que cuestionar, ya no tienes que preguntarte por el sentido de la vida. Tú nada más sométete a lo que el colectivo diga. O, en el caso del capitalismo, no pienses, simplemente disfruta, consume, sin límites. Bueno, eso digamos que a nivel general. Es, digamos, como que lo que podemos decir. Ejemplos de esto en la actualidad, pues, por ejemplo, en el caso del colectivismo, pues, todavía hay una cierta herencia. En el caso de las sectas, por ejemplo. En el caso de sectas, pienso, por ejemplo, yo no sé si aquí hay alguien que estudie o trabaje en el tema del coaching, pero, pues, el coaching creo que hasta cierto punto tiene cosas muy buenas, pero cuando lo llevas ya a extremos, como por ejemplo es el caso del así llamado coaching coercitivo, ahí ya te estás yendo a un extremo. Tú tienes que trabajar aquí y entregarte a fondo para vender la hierba esta verde que te sirve para bajar de peso y sistemas piramidales. Es un tipo de colectivismo. Y el individualismo, pues, es, digamos, como que ya lo más cercano que tenemos y que es como lo más cotidiano. Matarnos por trabajar todo el día con tal de ganar más y más y más dinero al grado de destruirnos la vida. Comenzando por la salud, que al final terminamos, como dicen por ahí, trabajando toda nuestra vida para ganar dinero y después gastarse el dinero en recuperar la salud. Es, digamos, como que a nivel general lo que podemos decir. En la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar que la iglesia, pues, ante estas realidades no se quedó quieta. Digamos, el cristianismo en general no se quedó quieto. Entonces, a partir de, pues, finales de los 1800, concretamente 1891, es cuando aparece ya como un poco más en forma la doctrina social de la iglesia. Y digo más en forma en el sentido de escritos y posicionamientos oficiales por parte de los papas. Porque al final, el evangelio, pues, al final es 100% social. En el sentido de que tu contacto con Cristo, tu vida de oración, como nos decía Rodrigo, hace al inicio de la sesión, pues, de alguna manera te tiene que transformar para que al final tú transformes tu entorno. Esa es la idea del evangelio. Entonces, el evangelio es plenamente social en ese sentido. Pero a lo que vamos aquí es que a finales de 1800 es cuando la iglesia empieza ya a posicionar documentos oficiales con este tema. Y a la par, como ustedes ven ahí en la pantalla, vamos a encontrar lo que se conoce como el humanismo cristiano, que es precisamente una alternativa al humanismo ateo que surgió a partir de la Revolución Francesa y demás. ¿No? Empezaron a surgir muchos pensadores que, pues, eran muy inmanentes porque dejaban de lado la trascendencia y esto, pues, generó ateísmo, generó agnosticismo y generó el materialismo que después Hegel y Marx concretarán en sus teorías comunistas. y la doctrina social de la iglesia. En concreto, y con las siguientes, una más, por favor, Rodrigo, estas dos son de base personalista. Todo lo anterior a base materialista, aquí nos vamos a encontrar con la base personalista. Dentro del humanismo cristiano nos vamos a encontrar a muchísimos, a muchos autores que, pues, valdría la pena en alguna ocasión dedicar únicamente, pues, una sesión, hablar de ellos porque son de una riqueza intelectual y, desde luego, espiritual grandísima. Entonces, nos vamos a encontrar autores como Jacques Maritain, Gabriel Marcel, vamos a encontrarnos a Emmanuel Muñer, Julián Marías, Edith Stein, desde luego al mismísimo Karol Boitigua, etcétera. Bueno, son, son, digamos, como algunos de los que podríamos medio mencionar. ¿Qué tiene como característica esto del humanismo cristiano? Y que también después, este, o a la par, digamos, la doctrina social de la iglesia va a retomar como uno de sus principios clave. Eso que ustedes ven ahí, la base personalista. Y puse esa imagen de la capilla Sixtina en la que vemos a Dios Padre dándole a Adán este, pues ese contacto. No sé si se pueda, no, no creo que se pueda agrandar, pero pues tal vez ustedes lo conocen. Ustedes ven ahí, pues que de alguna manera la base personal, no se puede, no pasa nada. la base personalista se refiere a que la persona humana es una unidad de cuerpo y alma. Esa es, digamos, en esencia la concepción personalista. Y entonces nos vamos a encontrar que si partimos de ahí, todo el humanismo cristiano y toda la doctrina social de la iglesia van a empezar a tener una cohesión y unas consecuencias tan prácticas y al mismo tiempo tan coherentes que se presenta efectivamente como un sistema totalmente bueno, totalmente viable para hacer que el mundo funcione de una manera justa. porque al final lo que busca la doctrina social de la iglesia es la justicia social. Rapidísimo, ¿qué es el personalismo, la filosofía personalista? El ser humano es cuerpo y alma, una unidad que, por ejemplo, Juan Manuel Burgos, el padre Ramón Lucas y varios de estos personalistas que actualmente viven y que son toda una referencia para estos temas, pues lo dicen, son una única unidad. Una, ¿por qué? Porque es uno, si llega una una trituradora o una sierra y te parte la mitad, ya no es, no es de mí, si me parte la mitad no salen dos Luis Batista, ya no existo, soy uno, único, no hay otro Luis Batista como yo, en el buen sentido, ¿verdad? En un sentido vanidoso. Y unidad, pues se encuentra ahí esta indisolubilidad que si yo quiero separar cuerpo y alma, ahí deja de existir una persona, ¿no? Eso digamos es en esencia. ¿Y esto qué significa? Como cuerpo nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos alimentamos y nos morimos igual que un perrito, un gatito, etcétera, etcétera. Pero el espíritu, la parte espiritual es lo que le da nuestra diferencia específica, lo que nos hace, lo que nos da nuestra esencia. Y entonces, ahí es donde va a estar la clave. Tres facultades importantísimas vamos a encontrar ahí que ningún otro ser de la creación tiene, aunque compartamos la parte animal en lo corporal que decíamos hace un momento. ¿Cuáles son esas tres facultades superiores? En esencia, inteligencia, voluntad y libertad. La inteligencia nos lleva a conocer la verdad y la voluntad nos lleva a decidir hacer el bien o el bien conocido previamente por la inteligencia como verdadero. La libertad es la que nos lleva a ejercer ese bien. Aquí hay un punto importante porque muchos llegamos a confundir libertad con otras dos cosas. Libertad no es lo mismo que libre albedrío ni tampoco que libertinaje. Libre albedrío es simplemente la capacidad de distinguir el bien y el mal y poder hacer el bien o hacer el mal. Ese es libre albedrío. Pero libertad como tal es la capacidad de hacer el bien conocido por la voluntad el bien decidido por la voluntad que previamente conoció como verdadero por la inteligencia. Eso es en esencia la libertad. Por tanto, quien es verdaderamente libre es quien decide con todas sus capacidades hacer el bien. Esto nos llevará todo este proceso de voluntad inteligencia y libertad pues es dentro de la parte espiritual. No lo vemos. No hay una materialidad en esto. Después con nuestros actos hechos por el cuerpo se concretan en esto acciones muy muy concretas. Pero todo este proceso se lleva a nivel espiritual. Por lo tanto, no se ve y por lo tanto es nos abre a la trascendencia y esa trascendencia es la que después nos va a llevar a abrirnos a Dios abrirnos a esa esperanza de caminar hacia adelante. por tanto, libertad significa santidad porque ser verdaderamente libres es hacer el bien. Eso es digamos como que en general y esa base personalista definitivamente la iglesia en la doctrina social lo va a tomar y lo va a tener como uno de sus siete principios básicos. la persona tiene una dignidad ¿por qué? Porque esa inteligencia voluntad y libertad es justamente lo que nos asemeja con Dios por eso somos imagen y semejanza de él precisamente por eso por la inteligencia la voluntad y la libertad y entonces ese es el gran valor que tenemos la gran valía y a partir de ahí es de donde se basa esta dignidad y con lo cual empieza todo el desarrollo de la doctrina social de la iglesia eso digamos que es en general la respuesta que da la iglesia a el tema de pues los colectivismos y el individualismo porque precisamente el colectivismo y el individualismo lo que hizo fue separar esa una única unidad y dejar la trascendencia de lado y dejarnos al puro animal recordarán que en la primaria los que sean de mi edad o para arriba 33 para arriba nos decía la maestra de primaria el ser humano se define como un animal racional si es eso cuerpo y alma le quitas la razón y se queda el mero animal la pura materia y eso es lo que hicieron desafortunadamente los colectivismos y actualmente el individualismo que vivimos bueno eso digamos que es en general ahora todo esto tiene una historia en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es precisamente si me ayudas Rodrigo pues esa respuesta tuvo una historia ahí ustedes pueden ver que la doctrina social de la iglesia ya concretada en documentos oficiales va a tener un punto de inicio muy bien focalizado que es la aparición de la encíclica Rerum Novarum de León 13 en 1891 y de ahí esa línea esa línea media chueca que ustedes ven es digamos como que nos indica que a partir de ahí todos los papas que vendrán en adelante también se posicionarán con ciertas este documentos ciertas encíclicas exhortaciones apostólicas que tienen un enfoque social y que años después dentro de lo que ustedes ven ahí en el año 2004 la publicación del compendio de doctrina social de la iglesia pues es donde se van a sintetizar todas ellas y esto es en el pontificado de Juan Pablo II San Juan Pablo II quienes vendrán después de León 13 rapidísimo se los digo Pio X quedó a hablar del por ejemplo le va a dar una importancia grande a los sindicatos de los cuales ya había hablado este León 13 en la Rerum Novarum después vendrá Benedicto XV que hablará con una encíclica que se llama Pachem Dei Munus habla este tema súper importante porque el tema de la paz es central es nuclear en toda la doctrina social de la iglesia porque la paz es fruto de el contacto con Dios y por lo tanto el hecho de que haya paz es un signo de que hay armonía en la sociedad y por tanto justicia vamos a encontrarnos después con Pio XI que él va a escribir la cuadragésimo ano 40 años después escribe esta encíclica 40 años después de la Rerum Novarum a manera de homenaje pero también para poner los puntos sobre las ies en muchos elementos y Pio XI que su pontificado empieza en 1922 pues va a publicar tres encíclicas bien concretas y este incluso en el idioma en la lengua a quienes van dirigidas precisamente precisamente porque él se va a encontrar con toda la gestación de el nazismo el fascismo y el comunismo ateo concretamente para posicionarse con el tema del fascismo va a escribir la encíclica Non habiamo visoño después para hablar contra el nazismo publicará Mitt Brenender Sorge que no sé si lo pronuncié bien pero habla directamente para posicionarse sobre el nazismo y en la Divini Redemptoris hablará sobre el comunismo ateo ese es Pio XI después vendrá Pio XII que concretamente lo que él hará y él ya se encontrará como pontífice dentro de toda la segunda guerra mundial radio mensajes muy concretos el de Navidad del 41 del 42 y del 44 posteriormente Juan XXIII con tres encíclicas que seguramente habrán escuchado Mater et Magistra Pache Minterris volvemos Pache Minterris paz en la tierra tema central de la doctrina social de la iglesia y acordémonos que Juan XXIII empieza el concilio Vaticano II y entonces ahí uno de los documentos que surgirán de este concilio es la Gaudium et Spes posteriormente vendrá Pablo VI que hablará sobre el desarrollo sobre el popular un progreso que así se llama esta encíclica y hablará de que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz y volvemos a hablar sobre el tema de la paz posteriormente publicará la encíclica Humane Vite que seguramente la han escuchado porque en estos últimos años con todo el tema de la ideología de género esta encíclica pues ha vuelto a hacerse referencia en el mundo cristiano en el mundo católico porque ahí se habla pues de todas estas políticas demográficas que se están empezando a dar ya en los años sesentas repito con el pontificado de Pablo VI y que si ustedes recuerdan un poco de la historia pues le llovió duro y bonito al papa o sea si fue una una encíclica que criticaron mucho que que se tenía que estar metiendo en estos temas pero al final la iglesia tiene que hablar ¿por qué? porque la iglesia habla de la persona la unidad cuerpo y alma que es el ser humano la persona después vendrá octogésima adveniens evangelium unciandi en el que tocará también temas que tienen que ver con lo social para llegar finalmente con Juan Pablo II la labor en exerchens que hay muchas veces quienes no la han leído pues repiten lo que a lo mejor alguien más dijo que es habla sobre el trabajo y no el enfoque de la encíclica la labor en exerchens de Juan Pablo II es bien concreta no habla del trabajo habla de la persona en el trabajo o sea volviendo al núcleo central de lo que es la doctrina social de la iglesia solicitudo rei socialis y después la centésimo sanus la encíclica que se publica a los 100 años de la publicación de Rerum Novarum que habla precisamente del destino universal de los bienes que ahorita más adelante tocaremos más a fondo este gran principio de la doctrina social de la iglesia y todo esto un resumen rapidísimo que también estaría muy interesante hablarlo en otro momento porque también dentro de estas mismas discusiones que les cuento aquí a manera de desahogo pero también a manera de confesión es que pues si es de pronto un choque muy fuerte llegar con personas que pues son católicos que viven la fe y tú que estás tan cerca de la iglesia y participas en no sé cuántos grupos y lo que sea porque la iglesia no dice nada al respecto porque la iglesia no dicen entonces yo ahí sí ahí sí ahí sí me tocan figuras muy sensibles porque entonces le saco mi listita y le dije les digo a ver compadre ya leíste y les repito así como que documentos como la lista que acabamos de hacer y al final también no no sabía que la iglesia ya se viene posicionando de estos temas desde mil ochocientos noventa y uno o sea ese es el gran problema por eso en parte esta sesión así la titulé la doctrina social de la iglesia como la gran desconocida porque incluso para dentro del mismo ambiente eclesial estos documentos son desconocidos quién se había pensado puesto a pensar perdón que rerum novarum que es la encíclica digamos la top top del león 13 pues no fue la única escribió muchas otras más y en otras habló de la esclavitud quién lo había pensado por ejemplo hay un posicionamiento oficial de la iglesia sobre la esclavitud ahí quién había dicho o quién se había puesto a pensar que pio 11 escribió una carta encíclica en alemán específicamente para posicionarse contra el nazismo cuando hay un chorro de leyendas negras contra la iglesia donde dicen que no es cierto que la iglesia apoyó el nazismo y esto porque sucede por la ignorancia de que no tenemos el hábito de consultar investigar etcétera etcétera y esto pues para decir simplemente que la iglesia si ha dicho y si ha hecho algo contra las corrientes materialistas que efectivamente coartan dividen este coartan la libertad de la persona humana la dividen generando una especie de esquizofrenia espiritual si es que la podemos llamar de una manera que al final es el pecado bueno sobre esto en la siguiente diapositiva me gustaría pues que avanzáramos y pensáramos pues ya en el momento actual porque no podemos entender el momento actual si no entendemos toda esta batalla entre el colectivismo individualismo y la respuesta de la iglesia con todas estas encíclicas y los movimientos que a la par surgieron de estas encíclicas porque si surgieron movimientos pero ahorita no nos da tiempo de hablar sobre esto y porque quiero señalar el momento actual no solo porque es el momento que estamos viviendo sino porque hay una cosa bien interesante el actual progresismo que estamos viviendo y que para muchos puede ser un dolor de cabeza y que está banderado por ejemplo principalmente por la ideología de género tiene una característica muy peculiar ustedes en la imagen que tienen ahí pues pueden ver un poco el resumen de todo el progresismo que tenemos aquí entonces por ejemplo no sé ahí pueden ver arribita la banderita el corazón bueno está arriba y abajo la banderita arcoides que es una afrenta si lo sabemos históricamente hablando una afrenta directa contra el cristianismo porque sabemos que el arco iris es un símbolo judeocristiano 100% nuestro es 100% judeocristiano es el signo de la alianza con Noé de Dios con Noé entonces evidentemente pues es una afrenta directa ¿qué más tenemos? pues tenemos ahí patriarquía lo sabemos el pañuelo verde que no puede faltar tenemos arriba la mano las manos una de esas manos color negro representando pues el movimiento Black Lives Matter detrás tenemos pues algunas hojas que es algunas plantas que representan el movimiento ecologista ecofeminista que hoy les llaman aquí en México tenemos a la senadora Jesúsa Rodríguez que dice que esta lucha tiene que ser antiespesista entonces las burras las vacas y las mulas son igual que una mujer ¿no? es lo que dice este ¿qué más tenemos? tenemos ahí abajo la imagen de uno de los personajes de Drake y Josh que presenta pues el mundo del entretenimiento actual etcétera etcétera vemos todo el progresismo actual ¿por qué les digo que es importante señalar que tiene una característica particular el progresismo de hoy? y es que uno diría ok ya más o menos ya nos quedó claro que el colectivismo tuvo una un un este digamos una alternativa que fue el individualismo representado por el capitalismo pero ya entendimos que como su base es materialista los dos nos llevan al mismo destino por caminos diferentes destruir al ser humano bueno el progresismo actual se presenta de una manera un poquito más dramática y más peligrosa porque estos movimientos juntan el 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 colectivismo con el individualismo y de alguna manera lo promueven al mismo tiempo ¿cómo es eso posible? pues bien sencillo todos estos grupos a nivel personal este las personas que los 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 viven o los practican son personas muy individualistas piensan únicamente en sus propios intereses pensando en los en los en las causas que ellos representan solo pienso pienso en la bandera verde mi cuerpo mi decisión y que nadie se meta en el movimiento arcoiris es mi cuerpo y yo mis gustos y mi atracción y mi identidad mi 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 y así nos vamos con cada uno de esos movimientos pero cuando hay que salir a marchar por esas causas ahí van todos a defender la bandera la causa y ahí nos movemos como masas a ir a defender todo esto entonces fíjense que interesante pero también que peligroso porque son un el progresismo actual logra hacer que se conjuguen estas dos cosas y por ejemplo en este sentido por eso genera tanta confusión todos estos movimientos porque ha llegado gente a decir y a presentarlo así abiertamente como un pero entonces ¿de dónde viene esto? porque les pongo un ejemplo hace dos tres años empezó a poner muy de moda el famoso libro de este Agustín Laje y Nicolás Márquez que habla sobre la ideología de género un libro buenísimo para algunos les puede parecer a lo mejor muy beligerante porque a lo mejor es muy directo y a algunos les puede parecer muy agresivo pero si uno lo lee fríamente lo que dice pues al final de cuentas son muchos datos fríos duros y que presentan la realidad sin embargo yo sí le vería al menos en el prólogo y este un yo si tuviera la oportunidad me sentaría con estos dos autores y les diría explícame algo porque no esto o sea aquí en este punto no está siendo muy claro porque ellos ¿qué es lo que hacen? en su prólogo nos dicen que este progresismo actual la ideología de género con todo el feminismo y todas las cosas que vienen a partir de ahí surge en 1989 con la caída del muro de Berlín cae el muro de Berlín en el 89 y para el 91 92 se crea el foro de Sao Paulo ¿y qué es el foro de Sao Paulo? pues es un grupo es la es la es la reunión de todos estos grupos socialistoides comunistoides marxistas que quedaron ahí despansurrados después de la segunda guerra mundial y la guerra fría y como ya no tenían el apoyo de nadie pues dicen ¿qué hacemos? pues hay que reunirnos para ver para dónde jalamos de aquí en adelante y entonces generan una planeación de posicionamiento pero cultural entonces a partir de ahí empiezan con la creación de este movimientos y grupos culturales hasta lo que tenemos hoy en día que pues se han apropiado de todo lo cultural las facultades que generan pensamiento en el ser humano todas las humanidades derecho filosofía y demás música televisión medios de comunicación etcétera 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 lo sabemos lo hemos visto pero el problema es que bueno es una es una es una representación histórica un desarrollo histórico muy interesante que presentan estos dos autores Agustín y Nicolás pero el problema es que ellos con esto lo que pretenden es atacar al socialismo y defender el capitalismo y decir estos están mal son socialistoides que se han hecho del mundo nuevamente a través de una revolución cultural pero hay que defender el capitalismo porque el capitalismo es justamente lo que ellos quieren destruir pero perdón todos esos movimientos son un negociazo nomás pensemos en lo que es el aborto nomás pensemos en el círculo vicioso de la ideología de género te vendo pornografía después la tienes que practicar porque pues no que chiste y para que lo hagas de manera segura pues te vendo preservativos o te vendo la píldora y después para que te descuidaste o te vendo el aborto y entonces ahí tenemos plan parenthood y todo o sea son cantidades millonarias las que genera esto entonces ahí hay una contradicción que a mí me encantaría les repito platicar con ellos si en alguna ocasión se puede porque me causa confusión en el sentido de que ok está padre tu deseo de desenmascarar esto y de apoyar el capitalismo pero al final el capitalismo es lo que ha hecho que todo esto se venda que pasa en la en las marchas LGBTT y todo eso todas las grandes marcas de las multinacionales ahí salen abanderando la bandera arcoiris o sea oprimidos oprimidos no están pobres pobres no están tienen a todo el capitalismo de su parte entonces aclárenme esto porque la historia está interesante pero la defensa del capitalismo llega a ser contradictorio en ese sentido entonces nos encontramos que el progresismo actual por esto que acaba todo esto que acabamos de mencionar pues presenta una serie de ambivalencias una serie de contradicciones que nos confunden y esto a lo mejor va a meter en temas un poquito más espinosos en la siguiente diapositiva me gustaría que analizáramos lo siguiente hay un concepto que a lo mejor no sé si todos lo conozcan yo lo acabo de conocer porque una persona de cierto rango militar me lo hizo pasar este a través de una conocida y hay un estudio que se está haciendo desde hace varios años y que ahorita se está empezando a potenciar desde Sudamérica que es el estudio de la revolución molecular disipada ¿qué quiere decir esto de la revolución molecular disipada? es una cosa bien sencilla pero que lo podríamos definir como este que esta revolución lo que busca es debilitar territorios haciéndolo pues lanzando ataques aparentemente sin ningún orden y sin ninguna conexión entre ellos y por ejemplo la manera en la que se explican este tip esta revolución molecular disipada la vamos a ver haciendo una distinción entre el ajedrez que todos nosotros conocemos y el go o go que es lo que algunos llaman el ajedrez chino ¿cómo funciona nuestro mundo occidental la estrategia del mundo occidental nuestro cerebro estratégico occidental de alguna manera como el ajedrez existen una serie de reglas en las que yo mis fichas negras o tú tus fichas blancas tienen que avanzar hacia mi territorio y conquistarlo y cada una de las figuras tiene una regla que seguir y ya entonces tú sabes las reglas que el otro va a seguir y él sabe las reglas que yo voy a seguir y es bien simple de aquí para allá avanzo y punto la revolución molecular disipada nos dice que los ataques que se están haciendo hoy en día para destruir la civilización occidental no lo hacen a manera del ajedrez ¿por qué? porque sería muy predecible y entonces estaríamos de alguna manera al mismo a la par ¿no? ¿qué utilizan? el juego go yo me puse a meter me puse a investigar cómo funciona el juego go está buenísimo está muy bueno como juego de mesa sobre todo los que somos más ñoños más nerds este juego es buenísimo pero ustedes ahí a la derecha lo pueden ver ¿qué son? figuras blancas y figuras negras y todas son iguales ¿cómo se juega? atacando como sea hay 2, 3, 4 reglitas muy básicas pero en esencia es eso empiezas a lanzar tus ataques por todos lados y el otro hace lo mismo y el que se ponga más vivo y sobre todo el que tenga en primer lugar la iniciativa de atacar es el que probablemente gane también aquí habría un montón de cosas que analizar sobre el aspecto de este juego pero lo podemos aplicar a que esta estrategia ya está muy estudiada de que así es como funcionan todos los movimientos progresistas ¿qué tiene que ver la marcha Black Lives Matter ahí en Estados Unidos que salió después de que al negrito este lo mataron con la marcha esta de las feministas aquí en el Zócalo de la Ciudad de México que se pusieron a rayonear ¿y qué tiene que ver con la otra marcha de quién sabe qué grupo que más aparentemente nada pero todas así de forma disipada lo que han generado es que hoy en día estemos prácticamente controlados por a ver ahora quién se manifiesta aquí nos está diciendo de Chelito allá la caravana de migrantes por ejemplo esa es otra entonces la revolución molecular disipada es así quien se encuentre detrás que no sé quién sea muchos dirán George Soros y no sé cuántas cosas yo no sé quién sea lo que ha hecho es esto decir toda esta gente tiene en el cerebro su ajedrez vamos a usar el go y esto ¿qué es lo que genera? pues que no nos demos cuenta y que pensemos que una cosa no tiene que ver con la otra y la última ¿cuál fue? los disque pro Trump atacando el Capitolio ay por favor ustedes se creen que fue Trump fueron los mismos que hicieron todas las anteriores marchas del Black Lives Matter de los MIGA si es más que obvio pero bueno todo el mundo va y los medios de comunicación van a decir que no es así si en alguna ocasión me permite Rodrigo me encantaría platicar un poco más a fondo de la revolución molecular disipada porque hay mucha información al respecto que no se está teniendo y hay mucha gente pero sobre todo en Sudamérica que la está estudiando y está empezando a generar un movimiento anti todas estas cosas bueno seguimos en la siguiente diapositiva porque ya me fui este y evidentemente evidentemente si decíamos que la generación de sistemas para dominar al ser humano que no piense y que solamente se vuelve una especie de borreguito de dicho sistema es lo que busca todo esto la cultura mainstream digamos que es el actual sistema que nos mantiene digamos como borreguitos este haciendo lo que pues todo este movimiento quiere que es la cultura mainstream no sé si la sesión en la que platicamos sobre esto este hubo algunos de ustedes presentes la resumo rapidísimo que es la cultura mainstream es esa digamos como nueva burocracia que nos controla a través del entretenimiento a poco no está bien entretenido estar viendo videitos desvelándome hasta las 12 13 hasta las 12 perdón una de la mañana viendo al cuernudo este que se fue a trepar en la mesa en la silla principal del Capitolio en Estados Unidos cuando se había visto eso y ahí estamos compartiendo en Twitter en Instagram no sé qué y es el tema de conversación y uno diría me estoy actualizando y estoy yo aquí en el mero ajo de la hombre es lo que quieren que estés hablando de eso y que te estés entreteniendo ¿para qué? para que esto funcione y entonces ahí está el debate entre el que dice que no tiene nada que ver esa marcha con la de los migrantes con la de las feministas con la de quien se es que eso es lo que se quiere cultura del entretenimiento entre más metido estés en el celular entre más metido estés en este en este tema digital pues menos vas a estar metido en la realidad y entonces vas a ser más fácil que te controlen cultura mainstream ¿qué es cultura? el entretenimiento fenómenos de masa que se generan a través de esta industria del entretenimiento películas libros bestseller la nueva canción de Maluma la publica en su canal de YouTube y en cuestión de minutos segundos incluso horas ya tiene millones de visitas y gracias al algoritmo y a la monetización Maluma solo con ese video ya se forró de dinero ¿cómo se genera la cultura mainstream? pues definitivamente presentando contenidos en los cuales la gente no tenga que hacer mucho esfuerzo yo tengo un canal de YouTube desde hace un año hablando de libros y alguien y en ñoño pues no tiene grandes visitas ah pero pon a esta señora a INEP3 hablando de cómo hacer un pozole de lavadero y como la señora pues desafortunadamente es un poquito pues no es muy bonita pues ahí es la combinación perfecta para generar morbo para generar ataques críticas burlas y demás y eso ¿qué hace? pues que esto que se haga masivo entonces en lugar de estar hablando del nuevo la nueva recomendación literaria que Luis Batista hizo todo el mundo está hablando del pozole de lavadero de este señor entonces claro los contenidos que más morbo generen que menos esfuerzo mental te generen los más violentos o los que a lo mejor promuevan la sexualidad en ese sentido del morbo pues son los que más van a vender por eso la pornografía por ejemplo es lo que más vende se acordarán en aquella sesión cuando hicimos cálculos ¿verdad? sacamos hasta nuestra calculadora más o menos para ver como cuánto podría ganar un sitio pornográfico y nos quedamos boquiabiertos porque estamos hablando que según nuestras suposiciones en el mínimo porcentaje de visitas según la cantidad de dinero que cobran al mes por contenido VIP estos sitios en concreto uno del que hablábamos en aquella ocasión estaría ganando entre 200 y 300 millones de dólares mensuales y eso haciendo meras suposiciones y viéndonos bien miserables utilizando los rangos mínimos por algo será negocio y esta es la cultura mainstream con la que nos tienen totalmente controlados cuánto puede llegar a pasar una persona en promedio ante su celular 5, 6, 7 horas al día y si ahorita todo se hace por internet pues más todavía bueno siguiente diapositiva en la siguiente diapositiva lo que nos vamos a encontrar es que precisamente la realidad a la que estamos llamados a transformar pues la doctrina social de la iglesia nos invita a que la transformemos con base a siete principios los temas centrales de la doctrina social de la iglesia los principios de la doctrina social de la iglesia son este principio del bien común contrario totalmente a la el colectivismo y el individualismo porque el colectivismo vela por el colectivo la secta la agrupación los demás me valen gorro el individuo busca su propio beneficio de esa persona singular y le valen gorro los demás el principio del bien común que nos presenta la iglesia es el bien de todas las personas pero partiendo del principio de el el personalismo bueno esa es este una una principal que ahorita lo vamos a volver a retomar pero digamos que no se no se desconecta la persona de la comunidad en este sentido el segundo principio que es el destino universal de los bienes lo que nos lo que nos lo que nos dice en esencia es que precisamente la propiedad privada no es absoluta esto que acabo de decir no es mío probablemente ustedes lo habrán escuchado que el papa lo dijo el papa francisco en la última encíclica que escribió Fratelli Tutti y que fue un caos para quienes no están para quienes no lo entendieron bien o para quienes ignoran toda la doctrina social de la iglesia el papa dijo eso y empezaron a decirle es un comunista porque quiere acabar con la propiedad privada no el destino universal de los bienes es un principio que existe desde hace muchísimos años y de las cuales han hablado todos los papas de los que hemos mencionado en minutos anteriores si la propiedad privada es algo que hay que defender que hay que cuidar si te lo estás ganando honestamente y con tu trabajo está bien que tengas propiedad privada pero lo que nos dice este principio de la doctrina social de la iglesia es que no es absoluto para que cumpla su destino y sea pleno tiene que tener una función social eso es a lo que se refiere por eso no es absoluta hay un principio del derecho romano que ahorita se me está olvidado porque es en latín que dice el derecho a disfrutar y a abusar de la propiedad privada pues eso no eso no no es y cuántas veces vemos que esto es así el despilfarro el uso inmoderado de los bienes materiales al grado de generar excesiva basura y no devolverlo a la tierra de una manera este pues como la misma naturaleza lo lo provee una vaca que hace hablando de la vaca como al inicio yus utendi aquí nos dice Alejandro muy bien exactamente el principio es yus utendi el abuso del derecho a abusar de las cosas que hace la una vaca la naturaleza nos da el ejemplo de cómo tendría que ser el uso de los de los de los bienes materiales tomo con toma la vaca la comida el pasto se lo come ahí no sé cuántas veces lo pasa en sus estómagos lo desecha y ese desecho sirve de para fertilizar para como abono para lo para el el terreno para que vuelva a nacer y vuelva a comer y entonces se genera un ciclo que pasa con el ser humano este abuso de los bienes materiales pues nunca genera este ciclo y los papas pues han sido muy claros que este tendría que ser la manera en la que nosotros consumamos consumimos y nuestros desechos tienen que volver a tener un ciclo de vida para que pues esto se mantenga principio de subsidiariedad pues el principio de subsidiariedad es esencial en la doctrina social de la iglesia ¿por qué? porque como somos todos seres humanos personas con dignidad y hay un destino universal de los bienes por lo tanto todos tenemos ese derecho a ser plenos y a disfrutar de lo que hay en el mundo y quien se encuentra a la cabeza como gobernante tiene la obligación de ayudar a que todos sus gobernados puedan salir adelante de ahí viene subsidiariedad de subsidio darte un apoyo para que salgas adelante muy diferente a las becas bienestar a las becas quien sabe que que es nada más puro este pues ya saben atole con el dedo el principio de subsidiariedad nos dice te enseño a pescar el populismo y todas estas cosas te dice te doy el pescado son dos cosas muy diferentes el principio de subsidiariedad va por el te enseño a pescar te doy tu empujoncito para que salgas adelante la participación y la participación aquí tiene un principio fundamental que es el el de que por ejemplo varios papas sobre todo pio once si mal no recuerdo él fue el que empezó a decir específicamente que los católicos debemos participar en la política por mencionarlo rapidísimo porque ya vamos con el tiempo corto principio de solidaridad pues la solidaridad es básica el apoyo mutuo entre todos nosotros para pasar a los valores fundamentales de la vida social que es la justicia la caridad perdón la verdad y cerrar con la vía de la caridad la caridad es sumamente importante porque la caridad es el mandato de Jesús el amor al prójimo y el amor al prójimo es la base para que haya esta justicia que se está buscando dentro de toda la temática de la doctrina social de la iglesia una cosa importante dentro de lo que se me pasó del destino universal de los bienes si ustedes ven el compendio de la doctrina social de la iglesia van a encontrar que dentro de los subtítulos del destino universal de los bienes va a estar la opción preferencial por los pobres también se ha mencionado varias veces dentro del magisterio y cuando se menciona no falta el iluminado o el trasnochado que dice eso es comunista eso es marxista y entonces este papa o este obispo está siendo marxista no ¿por qué? porque este principio de la opción preferencial por los pobres es antes del marxismo eso existe desde los orígenes del cristianismo por lo tanto no tiene razón de ser una cosa con la otra pasamos a la siguiente diapositiva y entonces nos vamos a encontrar con que las raíces dogmáticas de la doctrina social de la iglesia son tres y me baso en un libro muy interesante ya incluso algo viejito viejito para la época actual en la que vivimos es del 2002 me parece que es del padre Michel Skullans que fue profesor de la universidad de Lobaina y él dice que las raíces dogmáticas de la doctrina social de la iglesia son tres la teología de la creación ¿por qué? porque la creación es fundamental la teología de la creación nos enseña que somos creados a imagen y semejanza de Dios pero Dios es un Dios trinitario por lo tanto nuestra individualidad está completamente unida y no se puede desechar sin consecuencias negativas de la comunidad espero esto haya quedado bien claro porque es básico y fundamenta el personalismo y el personalismo comunitario y entonces nos genera una síntesis bien interesante entre individualismo y colectivismo la iglesia lo une con personalismo somos imagen y semejanza de Dios pero un Dios trinitario por lo tanto nuestra individualidad no está peleada con la comunidad y en este sentido dentro de la teología de la creación está el tema del trabajo que los papas lo van a estar tocando muchísimo también en sus en sus diversas encíclicas y el trabajo es fundamental porque el trabajo es una cooperación con la creación el catecismo de la iglesia católica si ustedes lo leen cuando hablan del tema del trabajo nos va a decir que la creación está en estado de vía es decir está en estado de perfeccionamiento continuo Dios ya la creó pero nos la dejó a nosotros con esa frase que dice someter la tierra someter la tierra quiere decir responsabilízate cuídala trabaja y genera una mayor perfección eso es lo que se refiere bueno y esto podríamos seguir hablando muchísimo tiempo pero ya ya no hay tiempo y en este sentido nos vamos a encontrar con que dentro de la teología de la creación y unido a las siguientes dos la encarnación y la teología de la iglesia pues el tema del pecado va a ser un tema sumamente central en el sentido de que si no entendemos el correcto sentido del pecado no vamos a entender cómo afrontarlo y cómo la sanación del pecado es lo que nos va a generar después la justicia social simplemente pensar que el pecado es un tipo de alienación de enajenación o de separación de Dios que es nuestro centro pues eso a lo mejor si no lo tenemos así de claro nos puede generar confusión porque entonces ya no si entendemos que el pecado es esa alienación ya no podemos permitirnos ese tipo de concepciones raras de que es un Dios enojón es un Dios caprichoso no le gusta que haga esto no le gusta que le haga pues quién lo entiende no Dios no es eso cuando cometemos un pecado lo que hacemos es dañarnos a nosotros mismos y eso es lo que ofende a Dios y el sentido de ofender es vamos a decirlo de una manera muy pueril lo pone triste ¿por qué? porque hijo mío te creé con este fin con esta intención y tú la estás regando dañándote yéndote al lado contrario ay me estás ofendiendo en ese ese digamos como que es el sentido el vivir en gracia es volverme a unir con la fuente que me da armonía me da paz me da amor etcétera 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 cuando entendemos eso podemos entender después en el caso de la teología que es el segundo punto de la encarnación pues que efectivamente Dios se hace hombre para mostrarnos todo esto de una manera muchísimo más clara y entonces nos encontramos con que caridad va unido a liberación ¿por qué? porque me libera de la esclavitud del pecado ¿no? para pasar en un tercer momento a la teología de la iglesia y en la teología de la iglesia nos vamos a encontrar que la doctrina social de la iglesia tiene un fundamento particular en dos sacramentos la eucaristía porque es el momento en el que recibimos justamente el Cristo crucificado que nos salva pero además nos salva de manera individual pero participaremos de manera comunitaria Dios trinitario y el segundo es el sacramento de la penitencia la penitencia ¿por qué? la reconciliación porque ahí es donde volvemos a conectarnos con Dios a través de la gracia y nos proponemos lo que se conoce como el propósito de enmienda no volver a pecar y en el no volver a pecar lo primero que hacemos es reconciliarnos con los demás y el no volver a pecar implica no volver a entrar en conflicto no cometer injusticias no matar no robar etcétera 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 esas son las raíces dogmáticas según el padre Michel Skujans en la siguiente diapositiva lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente pues que hasta aquí llegamos al compendio de doctrina social de la iglesia pero y los dos últimos papas los dos últimos papas que es Benedicto 16 con la carta encíclica Caritas Inveritate como la principal como la más emblemática y después en la siguiente nos vamos a encontrar con el papa Francisco con la encíclica Laudato Si pues son los siguientes papas que le han ido dando una continuidad a todo lo que lo que dijimos anteriormente y justamente lo que a mí me ha gustado mucho por ejemplo de Laudato Si pasamos a la siguiente diapositiva Laudato Si lo que nos presenta es un sí una continuidad de todo lo que han dicho los papas pero al mismo tiempo de la continuidad una respuesta a toda esta nueva corriente que vimos a nivel general que es el progresismo el capítulo 3 de esta encíclica es fundamental creo que todos esta encíclica la deberíamos de leer este varias veces tratar de estudiarlo lo más que se pueda porque la encíclica o sea el papa habla de el cuidado de la casa común todo el mundo dice es una encíclica ecológica y sí principalmente es una encíclica que busca el cuidado de la casa común pero el capítulo 3 es es de verdad un monumento a entender las raíces humanas de la crisis ecológica actual el papa lo que dice ahí es lo siguiente estamos tan desechos a nivel existencial estamos desechos existencialmente hablando que una persona que vive así que se va a andar comprometiendo con el medio ambiente si lo que quiere es encontrarle un sentido a su vida y cuando yo leí ese capítulo me vino a la mente lo que Víctor Frankel dijo en su libro ante el vacío existencial que para haber logrado llegar a un mundo dominado por el dinero y el materialismo tuvimos que llegar justo a ese vacío existencial pero que se genera porque como ya no tenemos raíces personales ni nacionales entre paréntesis entiéndase ya no tenemos identidad pues el ser humano es muy fácil de seguir adelante con su vida pero cayendo en dos cosas cayendo en el dominio del totalitarismo hacer lo que otros te obligan o el conformismo hacer lo que la borregada dice porque pues como tú no tienes ni identidad personal y a nivel nacional tampoco identidad nacional pues andas ahí como ver como Dios no como Dios sino como saber cómo sales como se pueda como vayas ahí un poco a salto de mata entonces claro ese capítulo me hizo llegar a esa parte del libro de Víctor Frankel y dije que esto es tendría que ser algo que todos estudiáramos que todos tuviéramos clarísimo porque conecta perfectamente con todos los fenómenos que estamos viviendo cuál es el objetivo de que a nivel global todos queramos pensar igual consumir lo mismo comprar la misma computadora consumir la misma moda etcétera etcétera definitivamente que quienes controlan este negocio ganen mucho dinero pero que está como lo están haciendo pues llevándose entre las patas a que la identidad personal de la gente y la identidad nacional por eso es tan importante para estos grupos acabar con las identidades eso es clarísimo y entonces la respuesta del Papa ante esto es hay que encontrarse con uno mismo y si nos encontramos con nosotros mismos que somos imagen y semejanza de Dios por la inteligencia la voluntad y la libertad que decíamos antes nos vamos a encontrar más fácil con él y entonces encontraremos nuestra identidad y sabremos defendernos de todo lo que nos rodea todo eso es lo que dice en esencia sí la encíclica laudato sí pero la encíclica laudato sí es una mirada actualizada de toda la doctrina social de la iglesia que es la gran desconocida en la siguiente diapositiva no me queda nada más que decirles muchas gracias y si me enrollé demasiado pues perdón muchas gracias a ti Luis Rod no sé si me permitas hacer un comentario no sé quién habló yo creo que sí yo adelante Alex adelante es que como tengo la presentación no podía habilitar mi micro ah perdón perdón no muchas gracias Luis bastante bastante interesante la charla este no sé si aprovechamos y te comprometemos o después afinamos si quieres la fecha para complementar la charla hubo ahí manifestaciones de que también están interesados en que se se complemente con los temas que nos decías y no sé Luis si quisieras aprovechar también para invitarnos o hacernos extensiva la invitación para tu presentación de este sábado ah sí ok bueno un amigo y yo gracias Alejandro de lo primero pues sí pues si ustedes gustan y si así lo quieren pues yo con mucho gusto termino de afinar algunos detalles de este tema de la revolución molecular disipada que estaba muy bueno y sí con mucho gusto este yo no sé si he sido muy dramático este sería bueno que también me lo dijeran este pero bueno yo me comprometo también a eso porque es una manera de todas estas charlas que yo doy es como de alguna manera buscar conocer al enemigo pues para poder hacer algo que esa es la idea y de lo segundo pues este sábado un amigo y yo se nos ocurrió hacer un en vivo que vamos a estar haciendo cada ocho días justamente hablando de doctrina social de la iglesia en esencia lo que vamos a platicar es no tan elevado no tan profundo como ahorita lo hice con documentos y subiéndome a la teología y la filosofía un poco como más coloquial más dialogado de qué es la doctrina social de la iglesia pensando sobre todo que lo vamos a hacer en instagram y este amigo que les digo pues es un chavo que tiene creo que 23 24 años entonces prácticamente los que nos van a ver van a ser jovencitos de 25 para abajo entonces va a ser esto mismo pero coloquial mucho más coloquial mucho más sencillo y pues quien quiera lo vamos a a este en instagram la página se llama adoctrina dos oficiales con un dos el nombre salió así porque al final uno de los grandes conflictos que muchos católicos hemos llegado a tener es que soy católico pero soy liberal no no puedes porque tienes que ser conservador entonces soy de derecha soy de izquierda no soy de derecha centro a ver esas son categorías políticas la doctrina social de la iglesia y lo han dicho muchísimo los papas no es de izquierda ni es de derecha no es conservadora ni es liberal no es progresista ni tradicionalista la iglesia católica la doctrina social de la iglesia es católica y lo católico significa todo lo que hemos dicho todo lo que nos enseñaron en el catecismo lo que tú estás diciendo es categoría política si te metiste al pan pues a lo mejor te van a llamar conservador de derecha pero es categoría política si estás en morena pues a lo mejor te van a decir liberal progresista y hay pero eres católico pues está bien es a donde hay que ir a evangelizar no pues si Cristo vino aquí y se metió con prostitutas con publicanos con quien sabe cuánta gente y por eso lo criticaban y él decía pues es que el que tiene necesidad es el enfermo no el sano el que necesita el médico entonces ve ahí y participa no eso es parte de la y entonces el tema de que hay mucha confusión al respecto si soy católico no puedo estar en X partido político no si que es hasta casi que obligación meterte esos partidos para ir sembrar el evangelio con todos los cuidados que esto requiere y la valentía y a lo mejor la vocación de mártir pero al final es eso no bueno y entonces por eso dijimos pues hay que ponerle este programa adoctrinados ¿por qué? porque ni somos liberales ni conservadores ni somos de derecha ni de izquierda ni progres ni tradicionalista somos adoctrinados porque seguimos la doctrina social de la iglesia oye pero adoctrinado eso está muy mal no lo que está mal es estar ideologizado porque la doctrina es una serie de principios básicos que son firmes y que se adaptan con el tiempo a las circunstancias pero esos no se mueven la evangelización antes era bueno las misas eran en la iglesia y eran los domingos y de ahí no podías faltar viene una pandemia pero resulta que ya tenemos medios digitales puedes participar en una misa digital perfecto te sumas o sea la doctrina es una serie de principios que no se mueven pero que se pueden adaptar son flexibles la ideología no la ideología es esto lo vives porque sí y porque sí te guste o no te guste y si no lo vas a hacer castigo por eso le pusimos adoctrinados entonces lo que vamos a platicar este sábado a las 11 adoctrina dos porque somos dos oficial en la página de instagram estaría padre que llegaran porque luego los debates son muy buenos y eso es lo que enciende también pues que estos temas se empiecen a mover y la gente empiece a pensar más ya me alargué en la respuesta perdón no está bien si quieres les comparto después la la publicidad es que me hiciste el favor de enviármela se las comparto ahí en los chats por ahí hay una pregunta Luis y a ver dice tengo una pregunta sobre la carta apostólica laudato si se parece o es similar a la exhortación apostólica querida amazonia es digamos que son de entrada son dos cosas diferentes porque querida amazonia es una exhortación apostólica y laudato si es una encíclica y si ustedes seguramente lo saben las exhortaciones apostólicas en concreto surgen después de un sínodo de obispos entonces digamos vamos a decirlo que ese documento no es que lo publique como tal el papa lo que el resumen lo que todos los obispos invitados al sínodo dijeron a lo largo de un mes reuniones juntas y debates y lo que sea y es un complemento es un complemento a laudato si en el sentido de que en querida amazonia el papa habla de cuatro sueños que él tiene cuatro sueños que tienen que ver con el el que en todos lados hay un todos los lugares son tienen su propia amazonia es decir en todos lados hay un lugar que está siendo atacado destruido pero es el lugar donde vives donde echas raíces y estamos obligados a cuidarlo eso es a lo que se refiere sobre todo porque la amazonia de unos años para acá ustedes saben que por la explotación industrial es un lugar que está siendo terriblemente destruido y pues es uno de los pulmones del planeta si le destruyen pues están destruyendo el oxígeno y pues esta pandemia nos ha enseñado que el oxígeno es más importante de lo que pensábamos ¿verdad? y entonces eso es a lo que se refiere y si es un complemento a laudato sí y más que complementos digamos con una continuidad perfecto o si alguien más quisiera hacer alguna pregunta a Luis hay que aprovechar ah bueno yo quiero comentar algo no sé si pueda adelante bueno la verdad es que a mí me me gustó demasiado la plática porque justamente yo estoy estudiando algo muy similar o sea estamos viendo todos estos todos estos pensadores y o sea nos estaban enseñando lo de lo comunismo y o sea toda la teoría pero al fin y al cabo o sea los estudiaba pero me quedaba con la duda y ahora qué o sea no concuerdo ni con este ni con este o sea sí me quedaba como con esa cosquillita y las propuestas que me daban no me satisfacían lo suficiente pues a mí me gustaría este o sea que si me podrían pasar una lista de todas las encíclicas o sea para estudiarlas yo y también yo tener esa esa visión más general o sea porque sí conozco sobre o sea el capitalismo el comunismo el socialismo sin embargo no no sabía de esto o sea lo había escuchado rara vez por parte de mi papá pero ahí entonces me gustaría como claro profundizar en esto pues si quieres este a Rodrigo Alejandro yo tengo la lista de esos de estas encíclicas el Vaticano la página del Vaticano pues las tiene ahí gratuitas tú las buscas y las descargas en pdf y ya entonces si quieren este pues les mando el listado todo este que mencioné así muy rápido y pues ya para que empiecen a los que les interese pues profundizar más al respecto aunque si me permite esta Mara eres Tamara ¿verdad? este yo te recomendaría que a lo mejor empezaras leyendo el compendio de doctrina social de la iglesia porque es una síntesis de todas las encíclicas desde León XIII hasta el pontificado de Juan Pablo II es como digamos como que un resumen y toma de aquí toma de allá de esta encíclica de este libro ¿por qué? porque así te das una visión general entonces a la hora que abordes esas encíclicas ya de manera individual te va a ser más fácil también también por otra cosa porque de pronto la forma de escribir de los papas no sé en 1800 en 1920 es como más densa que la forma en la que si laudato side en algunas partes es muy profunda y a veces hasta medio pesada todavía más aquello entonces sobre todo también por el contexto yo te recomendaría eso pero de todas maneras mando la lista y con mucho gusto pues anímate a leer todas las encíclicas muchas gracias Luis no sé si nos quisieras compartir tus redes sociales tu canal de youtube igual para que este no sé Rodrigo si todavía esté por ahí la presentación es un es la última la última diapositiva yo nada más uso dos mi amigo Adrián me obligó a abrir el instagram entonces ya ni modo no quería este ahí ven pues este en mi página de facebook es esa luis batista 8 7 mi canal es luis separado batista 8 7 esencialmente lo que publico ahí son reseñas de libros siempre dándoles como este enfoque de buscar la verdad buscar el este pues eso la verdad y mi párroco me encargó hacer unas cápsulas de doctrina social de la iglesia entonces también las encuentran ahí este y bueno pues esencialmente son son esas gracias en instagram los los jueves de memes también son muy buenos no porque esos están muy pelados alejando hay una mala levantada por ahí no sé quién monica y raúl creo que es ahí dice que si repites por favor el nombre completo del compendio es compendio de la doctrina social de la iglesia el compendio de la doctrina social de la iglesia es fundamental también lo encuentran en la página del vaticano y ahí van a encontrar qué es la doctrina social de la iglesia los siete principios de la doctrina social de la iglesia y pues ya sí Luis Bastista muy buena noche eh buena noche yo te felicito por tan excelente trabajo y por hablar con la verdad la verdad nos va a ser libres bendito sea el señor que existe esta apertura y que salga desde la misma entraña de la iglesia católica porque eso somos en realidad como doctrina todo lo que acabas de decir la gran verdad que muchos nosotros o la ignoramos o pretendemos taparla como si fuera fácil con el sol con un dedo te felicito por tan excelente exposición gracias gracias y bueno pues la idea de esto pues es justamente eso Rodrigo nos lo decía al inicio son sesiones en la que todos compartimos y este es para que aprendamos nos estemos actualizando así que nos ha quedado todo demasiado claro gracias muchas gracias yo quisiera preguntarte Luis hay un nuevo enfoque o una corriente ideológica dentro de la propia iglesia que se le llama la teología de la liberación puedes explicarnos un poquito al respecto sí uy ese tema es todo un tema la teología de la liberación a ver se supone que en un principio la teología de la liberación pues no o sea es de lo más inofensiva y hasta es de lo más esencial ¿no? lo decíamos cuando dijimos lo de la teología de la encarnación que creo que fue la antepenúltima diapositiva si mal no recuerdo que ahí nos hablan de que la caridad el amor de Dios y que después ese amor de Dios nos manda a nosotros amar al prójimo de alguna manera nos tiene que llevar a una liberación ¿liberación de qué? del pecado en un principio eso tendría que ser la teología de la liberación pero lo que sucedió es que pues precisamente uno de estos colectivismos este que antes de la de la guerra fría durante la segunda guerra mundial pues desafortunadamente pues sí tuvo cierta infiltración en la iglesia y quiso pretender mezclar esta este deseo de liberar esta teología de la liberación con el comunismo con esta ideología marxista de que pues también ellos que dicen hay que liberarnos de la opresión de aquel opresor que nos pisotea y entonces este surge la lucha de clases el oprimido se empieza a pelear con el opresor y a partir de ahí surge un nuevo un nuevo movimiento un nuevo como decirlo una nueva sociedad entonces este pues eso pues lo único que ha generado pues es desorden y desastre y no sirve ¿qué quisieron hacer? pues estas infiltraciones pues lo que hicieron fue quererlo confundirlo a final de cuentas ¿no? entonces dentro de la iglesia durante un periodo este pues que será de los años sesentas a los noventas tuvo una mayor fuerza porque pues se manifestó así muchos incluso sacerdotes pues decían que efectivamente la iglesia tenía que ser ese espacio de lucha contra la opresión y eso nos suena un poquito a esa escena en la que Judas pensaba que Cristo era un liberador social como que la historia se repitió y entonces agarró la espada y entonces lo vendió por unas monedas etcétera 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 y desafortunadamente pues eso ha tenido repercusión hasta nuestros días porque incluso este todavía aún existen grupos desafortunadamente también de sacerdotes que siguen esta teología y traen un pensamiento pues sí muy marxista que lo mezclan con la con el evangelio con la teología como tal entonces entendemos pues pues todo lo que hay por ahí no no quiero echar pedradas pero mi lengua se me va y pues sabemos que aquí en Puebla pues hubo incluso una misa Coldplay ¿no? en la que un sacerdote celebró una misa con la música de Coldplay yo escucho a Coldplay me parece fabuloso pero como utilizarlo ahí en este ya pusieron ahí el nombre de la universidad este ya como que utilizarlo la canción no sé de Scientist para el ofertorio pues como que no no el sacerdote está al servicio de la liturgia no la liturgia al servicio del sacerdote y por ahí nos podemos ir por muchos por muchos lados el comunismo pues si ustedes leen el libro por ejemplo de Agustín Laje y Nicolás Márquez lo van a ver casi al final que el comunismo está totalmente es digamos como que la contraportada de los diez mandamientos y entonces ahí van desglosando uno por uno primer mandamiento bueno que principio de comunista se opone al primer mandamiento pues este segundo mandamiento principio comunista y así te vas entonces no inventes o sea el comunismo es la antítesis del cristianismo entonces entiendes por qué desde los grupos comunistas marxistas pues que surge el aborto la eutanasia el 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 libertinaje sexual todo lo que estamos viendo y que está precisamente en contra del del cristianismo a final de cuentas imagínense esa teoría marxista mezclada a la teología pues fue lo que surgió como la malentendida teología de la liberación y de la que muchas personas incluidos sacerdotes pues fueron yo los llamaría víctimas muchas gracias muchas gracias quien dice yo nos quedan unos minutitos no recuerdo el nombre del autor del libro jesucristo fue comunista es un libro ya bastante viejo por ahí de los 60 70 no sé si lo ubiquen pero creo que tiene tiene mucho que ver con este tema que que dice Rod acerca de la teología de la liberación y creo que actualmente los jesuitas lamentablemente son los que más están promoviendo esa esa teología que incluso ha sido este de alguna manera condenada o señalada como una teoría pues totalmente diabólica a veces nos espantamos y no nos vayamos lejos ahorita en las encíclicas que les mencioné este la rerum novarum dentro de las muchas innovaciones que presentó fue clara en su condena al socialismo ahí desde desde 1891 la iglesia condena el el socialismo entonces este pues sí lo que dices Alejandro es cierto hola buenas noches este Luis Ricardo sí hola este muy buena tu plática y una pregunta has escuchado de la teología queer sabes por qué se le está dando espacio digamos en la teología católica o sea de hecho de aquí tengo yo una que lo vi y pues la verdad no pude evitarla y la compré para ver de qué se trataba porque me fue como muy surreal de una revista que se llama Concilium que entiendo que es una revista de teología este internacional y pues es esta a ver si alcanzan a verlo es Concilium teología queer el devenir el cuerpo queer de Cristo dice cosas muy extrañas y pero por qué se le está dando espacio no son extrañas son blasfemias tal cual sí sí y mi duda es este de dónde sale por qué se le está dando espacio a de lo mismo de lo mismo miren es bien sencillo comunismo que es marxismo colectivismo lucha de clases es la esencia volvemos a lo que decíamos del foro de Sao Paulo 1989 cae el muro de Berlín y qué sucede todos esos grupos quedan desamparados ya no hay gobierno que les financien y les dé les dé armas y propaganda y lo que sea que dicen pues hay que ver la manera de volver a meter nuestras ideas este en el mundo pero no hay quien nos financien no hay quien nos apoye cómo le hacemos revolución cultural pues no queda de otra entonces 1992 es cuando surge el foro de Sao Paulo este y empieza toda esta revolución cultural y de manera calladita empiezan a penetrar todas las áreas culturales y entonces ya no es la lucha de clases o la imposición totalitaria sino ahora es hacerlo a través de manera silenciosa de manera sutil y a veces hasta de manera que uno lo disfrute cuál es la cosa más fácil de hacer que una persona disfrute el sexo la sexualidad mal entendida ¿por qué? porque la sexualidad tiene una característica es estímulo inmediato placentero y seguro o sea si ahorita les pongo un video porno nos vamos a espantar pero le vamos a encontrar un cierto gustillo ¿por qué? porque es eso es como es 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 fuego y gasolina o sea para aprender por eso la importancia desde nuestra fe de la vigilancia la oración el autodomínio etcétera entonces el tema sexual es un tema que también tiene que ver con la cultura descubrieron no sólo a partir del foro de Sao Pablo sino esto ya se venía gestando desde antes que el sexo puede ser una cuestión cultural y entonces ¿qué empezaron a hacer? ah pues miren aquí hay un grupito de gente que pues está siendo oprimida los indígenas y por allá están ¿qué otro grupo les gusta que esté oprimido? los negritos en Estados Unidos y por allá tenemos a los animalistas que nadie los pela porque nos encanta comer carne y por acá los ecologistas etcétera pero había un grupo que era el grupo de las personas que tienen este atracción al mismo sexo homosexuales ¿qué hizo el foro de Sao Pablo? no inventes pues aquí tenemos un montón de grupitos que aparentemente no tienen ninguna conexión entre ellos pero sí tienen algo en común que han sido rechazados por la sociedad vamos a juntarlos vamos a invitarlos a que busquen sus derechos y a usarlos para que empiecen a reclamar sus derechos y entonces de una a un montón de grupos desconectados los conectamos con una lucha contra un opresor entonces que vamos a encontrarnos que en el caso concreto de la cuestión del género los homosexuales los bisexuales los transexuales los no sé qué son los grupos que han sido históricamente oprimidos vamos a buscar que busquen sus derechos y que luchen y un grupo de todos estos que es como digamos el más representativo son los varones homosexuales ahí habría que invitar algún experto en estos temas sobre todo algún psicólogo porque yo no entiendo por qué de todos estos grupos los más grandes los grupos más grandes son varones homosexuales no lo sé ahí sí lo desconozco pero son el grupo que representa muchísimo este mejor esta lucha contra ese ente opresor que es el disquepatriarcado o no sé lo que ustedes quieran entonces se convierte una lucha entre hombres contra mujeres por eso ustedes van a ver que también a las mujeres se les considera como las grandes oprimidas históricamente sí las mujeres han sido muy oprimidas y han sido muy maltratadas sí pero ¿qué han hecho? han deformado toda esta realidad para convertirlo en una nueva lucha de clases entonces ahora ¿qué nos tienen? nos tienen a los hombres peleados contra las mujeres y las mujeres contra los hombres entonces en países donde toda esta ideología está más fuerte ¿qué tenemos? pues que casi casi ya no puedes ver a una mujer sin que ella te dé permiso porque si la ves tantito de más ya te está demandando ¿no? ¿qué generaron? una lucha que es la actualización de aquel principio de lucha de clases obrero contra patrón opresor contra oprimido lo transformaron desde la desde la desde la vía cultural y surgió esto como es una cuestión sexual como es una cuestión así como muy efervescente vea nada más cuánta cosa genera si después después de esto le empiezas a dar una base una estructura intelectual académica pues cobra mucha mayor fuerza y si estamos hablando que desde aquel entonces incluso un poco antes parte de su estrategia es penetrar la cultura y parte de la cultura es los centros educativos las universidades y en concreto las facultades que generan el pensamiento de la gente pues imagínate tú por eso fíjense la iglesia siempre ha sido como la la que ha llevado a lo largo de todo el tiempo desde que existen las universidades que por cierto la iglesia católica es la que creó las universidades las facultades de filosofía y teología eran las que le daban estructura de pensamiento al ser humano en el momento en que empiezan a ser penetradas por estos grupos pues empiezan a desmantelarla y a presentar sus doctrinas este pues así por eso hoy en día tienen muy mala fama por ejemplo las facultades de filosofía que es una facultad de filosofía hoy en día una fuente para fumar pasto pues sí ¿por qué? porque está todo eso ahí mezclado entonces aquí en Puebla te vas a estudiar filosofía en cierta universidad pública y acabas defendiendo a Marx y fumando pasto y ¿no? tiene que ver con el tema cultural entonces digo así muy rápido Ricardo porque aquí nos podíamos te estoy diciendo como muy muy rápido pero hay toda una estructura y un análisis así como más ordenado ahorita te lo dije así como que a bote pronto pero en esencia es eso gracias y bueno pues nada más ya hablé mucho entonces con eso con eso es suficiente gracias y felicidades por el este este tiempo que dedican a la semana gracias a ti Luis pues la puerta abierta y nos vemos reagendamos para más temas más adelante muchísimas gracias Dios te te fortalezca te acompaña en tu misión particular en tu familia y también en esta misión espiritual gracias por esta por donarnos este ratito y compartir con nosotros chicos muy bonito a todos